Este es un recuerdo de 1972 Momentos que pasé yo junto a ti La noche cuando yo te conocí La luna, las estrellas y el cielo azul Son testigos del amor que hoy me dio Momentos que ya no podré olvidar Aunque tú ya no los quieras recordar Porque tienes otro amor a quien querer Hoy me tratas de olvidar sin recordar No comprendes que te quiero, de verdad Que a tu lado conocí lo que es amar Porque tienes otro amor a quien querer Hoy me tratas de olvidar sin recordar No comprendes que te quiero, de verdad Que a tu lado conocí lo que es amar Y eso es el auténtico Ahí yo me moriré A la orilla del río Donde antes de que te fueras Estabas siempre conmigo A ti no te lloraré Porque en mí has vivido Aunque no estés en el mundo Lo nuestro sigue en el río Lo que tú, de verdad Lo que tú reíste, lloro yo Lo que tú cantaste, pienso yo Lo que tú quisiste, adoro yo Y ahí estás Y ahí estás El río tiene su risa El río tiene su voz Y el eco de su llanto Lo que daré yo Siento un rumor que me diste Que quieres verte en el río Que quieres verte en el río Y en el agua de tu cara Y de tu cabello el brillo Amor, como te extraño Sin ti me muero si tú no estás Es muy triste el desengallo Y es mucho más el que tú me das Es el dolor en mi corazón Pues no tuviste consideración Y a mi amor engañaste A mi amor le dijiste Que nunca lo dejarías de amar Yo sé que tú comprendes Que amor nunca encontrarás igual Amor 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 Amor